Quiero ahora presentarles a Susana Cadena, que es directora de Tecnologías para la Educación, del Ministerio de Educación, precisamente para respondernos o para plantearnos cuáles van a ser la mirada desde la institución pública para cómo formar ciudadanos que se desarrollan o que se desenvuelven en un entorno de Internet antes que formar meramente oficinistas. El pasado 31 de mayo, el ministro Augusto Espinosa disertó en un Congreso de Cultura Libre que se realizó en Flaxo y ahí nos decía o nos explicaba cómo la educación tiene que cambiar a no solamente cambiar el currículo, sino cambiar para diseñarse en función de una formación holística que incluya una consideración de tipo social, una consideración de tipo ambiental y creo que eso es parte de lo que vamos a aprender ahora. Entonces, Susana, bienvenida. Buenas tardes con todos. Bien, vamos a conversar cómo es que el Ministerio de Educación está viendo esta inclusión de la tecnología en educación. En primer lugar, vamos a analizar, mis antecesores lo lograron muy bien, cómo es que la tecnología en estos últimos años está cada vez más cerca de nosotros. En primer lugar, tenemos un acceso a un Internet en donde prácticamente todos podemos publicar todo. Tenemos de alguna manera un cierto tipo, una libertad de exponer, de publicar, ¿no es cierto? Ahí podemos distribuir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras opiniones o simplemente nuestros estados de ánimo. Sin pensar en quién es el que consume. Esta es la primera interrogante. Por otro lado, y de alguna manera en contraposición contra esta libertad que todos tenemos de publicar lo que deseamos en Internet, está el problema que no todos en nuestro país tienen acceso a este Internet. La brecha tecnológica sigue latente. Entonces, la libertad se está contraponiendo entre que no todos tenemos acceso o no todos tienen acceso a estos recursos. Y la tercera y la más grande, bueno, todos tenemos acceso, planteamos un ideal. Mañana todos tenemos tecnología, llegamos a la zona rural más alejada. ¿Qué va a pasar? Todos tenemos acceso a la información. Según investigaciones de estos últimos años, nosotros no tenemos una comprensión de lo que leemos. La capacidad de procesar esa información en conocimiento es muy baja. Entonces, hablamos de un tercer elemento que es el que va a causar el cambio en los ciudadanos que nosotros deseamos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que los estudiantes cuando acceden al Internet y a la información que está publicada en el Internet, solo se convierten en receptores, ¿no es cierto? Y nos quejamos mucho, ¿no es cierto? Que nos quejamos que se copia, etcétera, ¿no? Entonces, entra un tercer elemento que es la capacidad de procesamiento de la información. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacer? Si tenemos acceso, si nuestro ideal es tener todos acceso a la información, ¿cómo convertir esa información en conocimiento? ¿Cómo hacer que estos estudiantes sean críticos, reflexivos, analicen, etcétera? Entonces, aquí hablamos de habilidades. ¿Qué habilidades debe desarrollar este ciudadano del Internet? El Ministerio se ha planteado algunos elementos. Habilidades afectivas y de desarrollo de valores. Bien, ¿por qué los valores no deben ser considerados en este nuevo entorno del Internet? Si nos vemos expuestos a tantos elementos, copia y respeto, y muchos de estos problemas que están inmersos en nuestra sociedad. Entonces, la educación debe garantizar, en primer lugar, una formación de valores. Y si ustedes ven investigaciones internacionales, los países que se han orientado a la formación de valores, respetando su cultura, creencias, tradiciones, son los que han salido adelante, porque son, como decía nuestro primer expositor, están construyendo la sociedad que necesitan, nuestra sociedad, no una copia. Por otro lado, necesitamos desarrollar habilidades cognitivas. Claro está, los docentes de hoy no podemos saber qué empleados necesitamos en el futuro. Eso es cierto, no podemos saber qué nuevos cargos, qué nuevas funciones se desarrollarán. Pero sí lo que sabemos es que si nosotros, en el estudiante, desarrollamos habilidades de razonar, de criticar, de pensar, de construir y de crear, en ese momento él estará listo para enfrentarse a cualquier nuevo entorno social. Y ahí están las habilidades psicomotrices. Entonces, con esto lo que nosotros, como ministerio, estamos planteando a través de varios elementos, es ciudadanos críticos, creativos, emprendedores, preparados para ingresar al mundo laboral o a continuar sus estudios superiores. Como sabemos, no todas las personas logran conseguir un título. Y tampoco quiere decir que las personas que terminaron la educación general básica o el bachillerato general, van a estar excluidas de la sociedad, necesitan un puesto laboral y van a ser productores de esta sociedad. Entonces, también tenemos que garantizar la formación de estos ciudadanos. Bien, entonces, creo que ese es un elemento muy importante. La tecnología, en verdad, no debe venir como novedad. La tecnología debe ser tomada en consideración como un elemento potencializador de nuestras habilidades, ¿no es cierto? Debe ser considerado como el elemento en el cual nosotros nos desarrollamos de mejor manera. No como la novedad de que el computador ya cambió nuestra vida, porque en ese momento nos volvemos consumidores. Si no, cómo ese computador puede ayudarme a mejorar las cosas que yo necesito, ¿sí? En función de lo que yo requiero. Entonces, este cambio también involucra un cambio docente, un cambio de estudiante, ¿no es cierto? Un cambio de la comunidad educativa. Pero ustedes saben que los estudiantes, ellos nacieron en este mundo tecnológico. Para ellos, usted les pone hoy un computador y mañana ese computador, como decía la persona anterior, lo dominan, lo utilizan, pueden aprender. Y el docente, ¿dónde se queda la experiencia que puede transmitirse a través del docente? Entonces, hoy en día nos encontramos que ya el docente no es la única fuente de información para los estudiantes. Tenemos otras, la más grande, el internet y quizás la más motivadora. Tenemos navegadores de todo tipo, tenemos bibliotecas virtuales, tenemos repositorios digitales. Entonces, por otra parte, ¿qué características tiene esta información? Entonces, aquí viene nuestra gran interrogante. Esta información publicada, ustedes saben que puede ser, no necesariamente es correcta. ¿Quién valida la información que está en el internet? Entonces, ¿dónde entra la capacidad del estudiante de discernir, de criticar o de crear o de utilizar esta información? Esta información que también está publicada en el internet, es una información, como hablamos al inicio, estamos hablando de libertad de publicación. Entonces, esta información no necesariamente tuvo un fin educativo, simplemente alguien la publicó. La información, por este hecho de libertad, se actualiza más rápido que el docente. Entonces, este docente ya no es que tiene la última información, sino que está en el internet. Bien, entonces ya tenemos dos realidades. Ahora vemos que el docente ya no tiene la información, ya no está actualizado con esta información. Pero este docente es importante para nuestro proceso de formación. No lo podemos excluir, ¿por qué? Porque simplemente es el que es el elemento de transmisión de nuestras experiencias, nuestra cultura y nuestra identidad, que es parte de la formación humana. Entonces, ¿cómo debemos adoptar o cómo debemos cambiar a este docente? Nosotros debemos considerar que este docente debe capacitarse en TICs, pero como oportunidad en las asignaturas. Y aquí vamos a ampliar un elemento adicional. Las TICs, ¿cómo han sido utilizadas ahora en las escuelas que nosotros conocemos? Vamos a aprender a crear una hoja de cálculo. Ah, no, no, ni siquiera eso. Vamos a aprender a utilizar Excel, nos dicen, ¿cierto? ¿Y por qué? No, no sabemos, simplemente sabemos que tenemos que utilizar Excel. Y vamos al simple, ¿no? Archivo, nuevo, hoja. ¿Sí? ¿Pero para qué? No sabemos. ¿Sí? Y cuando nos preguntan, ¿usted ha utilizado hojas de cálculo? Ustedes dicen, no, yo aprendí a utilizar Excel. ¿Sí? Entonces, estamos aprendiendo a utilizar los paquetes de oficina mecánicamente. ¿Sí? No estamos aprendiendo a utilizar con un fin y con una utilidad. ¿Para qué aprendemos una hoja de cálculo? De pronto sea que nos sirva para hacer un análisis estadístico. Todo tiene que tener una intencionalidad, no la novedad. Entonces, estamos tratando de que el docente aprenda a utilizar las tecnologías, pero para llegar de mejor manera al estudiante, con un fin educativo. ¿Sí? No con un fin tecnológico. De alguna manera también debemos lograr que aprendamos a procesar esta información y a convertirla en conocimiento. Muchas veces somos simplemente repetidores de información. Y otro elemento muy interesante es cambiar la forma de evaluar. En verdad, nos evalúa, la evaluación se ha concebido con el criterio de que todos debemos ser evaluados con la misma prueba, ¿cierto? Pero no respetamos la diversidad, las formas de aprender de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué competencias entonces requiere nuestro docente? Y hablamos de la forma que debe cambiar su innovación pedagógica, ¿no? Pero también debemos hablar qué competencias requiere nuestro docente. Recuerden que nosotros tenemos ahora pruebas de acceso al magisterio, las cuales nos indican que el docente no sabe leer, no ha desarrollado la comprensión lectora. Proceso básico que estamos hablando, que es parte de nuestra formación. Ustedes saben que el proceso cuando ustedes aprenden a leer, nosotros aprendemos a leer, aprendemos la comprensión lectora, luego desarrollamos una lectura crítica y para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, son etapas en las cuales nosotros como ciudadanos debemos estar inmersos. Por tanto, el docente debe cubrir estos escenarios para poder ser más adaptable a este mundo que cada vez cambia, ¿no? Y obviamente está al frente de un estudiante que tiene nuevos retos y tiene nuevas aspiraciones. ¿Qué retos tenemos en este nuevo entorno? Bueno, como ministerio nos hemos planteado algunas realidades que son duras, pero que tenemos que avanzar y es importante plantearnos para poder saber qué hacer. ¿Cuánto aprendemos en la institución educativa? Generalmente, ¿qué ha pasado estos años? La información que recibimos en nuestra institución es textual, es la clase tradicional en la cual simplemente se presenta una información usted la aprende de memoria y si estamos con suerte el día de la prueba, pues la pasamos. Pero ¿cuánto estamos aprendiendo fuera? ¿Cuánto nuestros niños aprenden, tienen acceso al internet, tienen acceso a su celular, tienen acceso a la televisión, al cine, a todos estos nuevos elementos? Ahí ellos aprenden más, ¿por qué? Porque están rodeados de elementos multimedia, sonido, imágenes, video, que captura y cautiva más. Pero ¿y la orientación? ¿Está bien todo lo que vemos, aprendemos en los primeros años? ¿Cómo aplicamos este aprendizaje? Generalmente ustedes saben que los niños en sus primeros años, cuando aprenden algo, cuando ven algo en la televisión, en el internet, en el YouTube, ellos lo que hacen es reproducir en su entorno social, como parte de su convivencia. ¿Y qué problemas tenemos en nuestra convivencia? Agresividad, ¿no es cierto? No sabemos, no hemos aprendido a trabajar en equipo, no sabemos relacionarnos. ¿Está acorde con nuestras metas de país? Si estamos exponiendo a nuestros niños sin una orientación, simplemente a la utilización de recursos tecnológicos, ¿ustedes creen que como país estamos construyendo la sociedad que queremos? ¿Estamos alcanzando nuestras metas orientadas a que todos queremos estar dentro, como ustedes saben, dentro del plan del buen vivir? Si nosotros revisamos, todos estamos de acuerdo, porque todos queremos vivir en paz y queremos vivir en una sociedad justa. Entonces, aquí vienen dos interrogantes, ¿aprendemos o repetimos? ¿Avanzamos o nos dejamos llevar? Y que está muy relacionada con el tema de este evento. Es soberanía, nosotros debemos decidir, nuestra sociedad debe estar apta para decidir hacia dónde quiere avanzar y qué quiere lograr. Por más experiencias buenas, innovadoras que tengamos de fuera, si nosotros no somos críticos, creativos y construimos la realidad que queremos, simplemente nuestra sociedad nunca será nuestra. Entonces, hacia dónde estamos como ministerio, estamos construyendo, ¿no? ¿Qué queremos? Una población que construya su futuro, una población que a través de su política, a través de sus ideas, construye el futuro que desea alcanzar, que no sea un futuro que nos imponen o que por novedad lo tomemos. ¿Cómo lograrlo? Creando políticas de aprovechamiento al uso de tecnología en marco de esta sociedad del conocimiento. Y potencializando nuestras habilidades a través del uso de la tecnología. No queremos solo aprender tecnología, sino saber que a través de la tecnología podemos potencializar lo que nosotros somos capaces de hacer. Necesitamos también que queremos que un estudiante pueda discernir información, actuar críticamente, interactuar con diversidad, frente a la diversidad y crear su propio criterio desde una visión local y global. Pronunciado suena muy fácil, pero nosotros tenemos hijos, tenemos sobrinos, estamos cerca de niños. ¿Qué tan difícil es lograr que un niño aprenda a discernir y aprenda a saber qué es lo que quiere y hacia dónde desea avanzar y por qué? ¿Cómo lograr eso? Pues tenemos que lograr con la comunidad educativa, fortaleciendo en primer lugar la tarea docente, que es un elemento importante en este nuevo cambio. El aporte de cada una de las asignaturas, como les decía, estamos tratando de que las tecnologías se trabajen de una manera transversal. Allá, ¿cómo puedo yo mejorar mi forma de enseñar matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, sociales, utilizando la tecnología? Y de otra manera, pues con una concepción integradora, ustedes saben que en nuestra vida, nosotros nos formamos para solucionar problemas. En nuestro mundo laboral, en nuestro mundo social, todos tenemos que saber cómo solucionar un problema y cómo mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, la nueva reforma que ya está definida, está orientada al trabajo por ejes curriculares. También estamos trabajando en cómo este nuevo docente debe capacitarse para incluir la tecnología en el aula. Aquí, tomado de la UNESCO, los enfoques que se plantea de la formación docente para uso de tecnología. En primer lugar, enfoque de nociones básicas de tecnología. Nosotros le hemos dado un giro, que queremos que el docente igual aprenda el uso de tecnología, no como una oficina. No como que yo abro el Word y creo un documento y el Word es el único que puede crear. No, necesitamos que aprenda que para la clase de sociales puede desarrollar un documento con hipervínculos que sea más fácil para la comprensión del estudiante. Y ese documento puede ser creado en Word, en Open Office, porque simplemente él ya conoce la lógica, que es crear un documento. Entonces, queremos formar, capacitar a este nuevo docente de esta nueva manera. No utilizando la herramienta por la herramienta, sino con un fin educativo. ¿Para qué esa herramienta me puede servir en el aula de clase? En una segunda etapa se plantea el enfoque de profundización de conocimientos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí ya entro a un nuevo mundo que el software libre me ha apoyado mucho, que es la utilización de los recursos didácticos digitales. Hay muchos que tienen en internet, hay muchos planes de recursos, varios que han sido enunciados aquí. Pero sin embargo, ¿cómo el docente los utiliza? Si muchas veces ni los conoce. Entonces, queremos hacer un plan para que el docente sepa cómo utilizar estos recursos para mejorar su clase, para llegar de mejor manera al estudiante. Y por qué no generar sus propios recursos digitales. Y favorecer a la creación de conocimiento, a la divulgación. ¿Por qué hay este divorcio entre la educación básica y la universidad? Entonces, debe ser, si toda la educación responde a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Entonces, estamos planteando una vinculación con la universidad para generar nuestros propios indicadores. ¿Cómo saber cuánto la tecnología está siendo utilizada? No hay un indicador local en el aula. Tenemos índices de utilización de tecnología que han sido publicados y que están referenciados a cómo están utilizados en los hogares. Pero en las instituciones educativas, cuántos docentes las usan, cómo las usan, no lo tenemos. Entonces, esa vinculación entre la educación básica, el bachillerato y la universidad, debe ser una realidad para los próximos años. En sí, ¿qué es lo que planteamos como ministerio? El Estado debe garantizar el uso de las tecnologías, pero con un efecto relevante, pertinente y eficaz en el marco de la sociedad del conocimiento. Entonces, por un lado está el acceso a la tecnología en las instituciones educativas. Por otro lado, como ustedes ven, está la capacitación hacia el docente, pero esta capacitación involucra una innovación pedagógica con tecnología. Nuestra fortaleza debe estar orientada a que el docente mejore su forma de dar clases, de llegar al estudiante y de potencializar en el estudiante la creatividad, de el razonamiento, el criterio, no como hemos visto estadísticas que dicen que nuestros primeros años apagan nuestra creatividad. Y bueno, esas son investigaciones que sí tenemos, pero nosotros estamos hacia el otro lado, estamos tratando de que esta realidad cambie. Por otro lado, también estamos creando mecanismos de acompañamiento a docentes y estudiantes para que las TIC se integren a la educación formal en forma transversal. No como un fin, como ustedes ven, no es que quiero aprender a utilizar una herramienta. Lo que quiero es saber cómo esa herramienta va a mejorar mi forma de aprender, mi forma de crear, mi forma de interactuar. Estamos fortaleciendo una plataforma para que se brinde una formación continua, tecnológica y pedagógica al docente. Entonces, en sí nosotros como ministerio estamos trabajando en función de que este uso del internet y de todo lo que tenemos en el internet, se ha utilizado en beneficio de nuestra sociedad, que no se ha utilizado simplemente con un hecho de novedad, sino que tenga un para qué y un por qué. Y ahí podremos hacernos las preguntas y responder todos los elementos que han surgido en este foro. Bueno, aquí ya tenemos problemas de seguridad, saber hacia dónde, me hago la pregunta, porque ya lo entiendo, me hago la pregunta, bueno, ¿y quién está manejando mi correo? ¿Es seguro mi correo? ¿Puedo acceder a esta página? No puedo acceder a esta página y puedo transmitir a los estudiantes. Pero lo más importante es ser conscientes que las tecnologías son un fin, son un medio y el fin nuestro es educativo. Muchas gracias.